Lloré por una mujer El pasado arrancó mi corazón Con tanto cariño, tanta dulzura Y al final la ingrata me traicionó En esta vida todo es falsedad Solo se habla de revolución Por eso yo lloré y lloré Y en la otra vida quizá reiré Pero por eso yo lloré y lloré Y en la otra vida quizá reiré Lloré, lloré, lloré Que yo lloré cosita buena Lloré, 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 lloré Por tu gran querer, vele Lloré, lloré, lloré Acordándome de lo que decía Voy a reír, voy a reír en la otra vida En la otra vida, mi bien Lloré, 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 lloré 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 Vengo a la santo, vengo llorando Vengo a la santo, vengo llorando Lloré, lloré Ven y llorando ahora, ven y llorando Llorando, llorando mujer Llorando, llorando mujer Llorando, llorando mujer